Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCN Store El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el BL6000 John 55E Este reloj pertenece a la familia Acción y les comento las características Es un reloj con correa y caja de acero inoxidable, vemos que juega en tono plata Tiene el dial totalmente negro con todos los indicadores en color plata Dial totalmente negro con 4 diamantes a las 12, 6, 3 y 9 horas Es movimiento EcoDrive Tiene un calibre B023 además de un cristal mineral antirreflejante Resistente al agua 30 metros y la medida de la caja es de 26 milímetros por 37 Está hermoso este modelo, es de lo más nuevo que nos acaba de llegar de Citizen Y como lo mencionábamos, hay muy pocos modelos que son cuadrados Vamos a verificar el tamaño de la caja Ahí vemos los 26 milímetros de ancho y vamos a checar el alto Y por ahí están los 37 milímetros de alto Vamos a verificar ahora el largo de la correa Nos ubicamos aquí donde inicia el broche al final y es de 21 centímetros el largo de la correa Está precioso este modelo, como les menciono es lo más nuevo que nos acaba de llegar Y no dudamos que va a ser un éxito Vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo Y empezamos con el cristal mineral antirreflejante Vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es Para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento Ya lo mencionamos, ese EcoDrive nos lo indica en la carátula Tiene cuatro diamantes ubicados a las 12, 3, 6 y 9 horas Carátula totalmente negra Elegantísimo este modelo Y como les menciono hay muy pocos modelos que son cuadrados Verificamos la correa, firma de Citizen por aquí Volteamos Tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj Seguimos checando otra firma por acá de Citizen Me encanta este modelo Muy bien, vamos a programar el reloj En este caso la corona solamente hay que sacar a la posición 1 Para poder ajustar la hora Voy a sacar la corona Y ahora sí podemos ajustar la hora Vamos a dejar este reloj a las 9, 15 Guardamos la corona y ya tenemos programado y ajustado nuestro reloj Y está listo para utilizarse Bueno, ustedes ya nos conocen Somos DCMStore.net Búscanos en la red por favor Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años El certificado que proporciona Citizen de los diamantes Y una caja EcoDrive que voy a pasar por aquí rápidamente Y ya nada más 3 puntos que les quiero comentar El número 1 es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página Esto es para que logres un precio mejor Si no lo hayas me mandas un comentario Y yo te lo voy a llegar por este mismo mes Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México Esto quiere decir que cuando te pase tu guía Al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio Y el último punto es que hacemos envíos a todas partes del mundo Esto es porque tenemos un método de pago O los métodos de pago más seguros a nivel mundial Tenemos clientes en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur Tenemos cientos de clientes fuera de México Y es muy simple Es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio Espero te haya gustado este video Por favor dale like Compártelo con todos tus amigos No olvides suscribirte en nuestras redes sociales Y lo más importante es que le piques aquí al botón Para que te suscribas a nuestro canal Y puedas ver nuestros nuevos videos Es todo por hoy Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!